Nuzis, el más exitoso musical de Broadway, llega a las salas, de los productores de La Bella y la Bestia y El Rey León. Disney trae una experiencia para toda la familia, del escenario a la gran pantalla, la obra ganadora de dos premios Tony. No pierda la oportunidad de ver en su sala más cercana el evento musical de Broadway. Nuzis, exclusivo Cine Colombia. Nuzis, exclusivo Cine Colombia